Michelle, Pato y Potro están con Roberto Limón porque vamos a aprender sobre economía. Seguramente algo muy interesante, muy importante. Chicos, están en directo. Jenny también veo que está fuera ya. Sí, Tony, no te olvides de mí. Acá estamos, Tony, listos para recibir las instrucciones del profe Roberto Limón, a quien le damos la bienvenida, profe. ¡Bravo! Gracias, con nuevo look. Nuevo look, nuevo look. Oye, un tema hoy, ¿verdad que lo platicábamos, Luis? Sí, no, Pato. Cuando uno está endrogado, endeudadísimo, ¡ay, qué difícil, ¿no? Así es. Pero sí se puede salir. ¿No traes esperanza, Roberto, o no? Sí hay luz, si quiere. Se hacen las cosas bien. No está simple. Lo importante es primero ver por qué la gente nos endeudamos. Y el principal caso de endeudamiento es porque empezamos a gastar más de lo que ganamos. Empezando por ahí. Cuando gastas más de lo que ganas, irremediablemente te empiezas a endeudar porque ¿de dónde sacas el excedente que gastas? Pues porque o pides prestado o tarjetazo, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con nuestros ingresos o queremos tener un estilo de vida diferente al que podemos darnos, empiezan los problemas. Entonces, traigo unos tips para que poder, si por si quieren, poder empezar a salir de este tipo de situaciones. Pues órale, maestro, ilústranos. El primero es, hablamos de Guadarropa, es en donde los hombres y mujeres gastamos muchísimo dinero. ¿En serio? Y está comprobadísimo, ¿no? Entonces, para empezar a... Para empezar a no gastar tanto dinero en Guadarropa, por ejemplo, los expertos en moda dicen que con 30 prendas podemos vibrar una temporada para lo que se hace para la moda. No, imagínate con 30 prendas. Con 30 prendas más o menos podemos hacer combinaciones para poder estar bien vistos y estar a la moda. Y luego, en cada cambio de temporada, cuando compramos 5 prendas nuevas, podemos seguir estando... Irle capechaneando. Irle capechaneando. O vendes lo anterior y te compras nuevo. Así es, así es, así es. Entonces, es una forma de no gastar tanto. Evitar gastar, entonces, en ropa innecesaria. No, pues es un punto muy difícil. Es súper difícil, el 2. El 2, vender cosas que no usas. Yo siempre digo que si tienes demasiadas cosas en casa que has comprado y que no usas, es más caro tenerlas guardadas a que las vendas, aunque sea por una pequeña fracción del costo. No importa que sea poco, tú podrás decir que voy a perder. No estás perdiendo porque vas a ganar dinero... Pierdes más guardando las cosas que no usas a que las vendas por poco. Y ese dinero lo uses para pagar deudas, no para que compres más cosas. Y finalmente, para sentir que no le perdiste, dependiendo del estado o condición en el que sea el artículo, puedes al menos recuperar lo que gastaste. O sea, venderlo a lo que te salió. Si está en muy buen estado... Sí, venderlo así o un poquito menos, el 30% al menos. Pues mira, aquí se ve el intento de recuperar lo más que se pueda. Lo importante es que venda las cosas que no usas. Sus guitarras están a salvo, tranquilo, no pasa nada. Imagínate, 70, no, si las usan todas. No, si las guitarras, si las guitarras... Si no es, pues igual ahí tienes un pasivo que se está devaluando. Sí. Tranquilo, está en la parte de la guitarra. Una diaria, una diaria. ¿Por qué me agreden? A menos que estés haciendo un museo de la guitarra, ¿no? Entonces eso se llama bully. Bully. Sí, eso se llama bully. Bully laboral. Bully laboral, tú también te vas a integrar al grupo de guiadores. No, pues a ver las cosas de tu casa, la gente como un museo, a que vean tus guitarras y ya ganas dinero. Bully laboral. Vende lo que no uses. El tercero. Compra cosas usadas. Ay, no. O sea, yo sé que hay aplicaciones y hay bastantes donde se te cambian ropa, por ejemplo, hablando de ropa. Sí, sí, sí. Llevas ropa y compras ropa ahí, o sea, y hay muchas otras cosas que se pueden comprar usadas. Hay muchos lugares, ¿no?, donde se organiza como un mercadito que llevan todos como de medio uso. Ahí puedes vender tú y puedes comprar cosas que necesitas en ese momento a un precio más... Acesible. Acesible. Hay muchísimas... También en la casa de desempeño. Ah, bueno, joyería y eso, pues. Ah, pues sí. Yo me he encontrado unas guitarras usadas muy buenísimas. A muy buen precio. La caldita lo recupera hasta el 30%. Ya tenemos un grupo de compradores ahí. Muy bien. Andamos a la sección. Muy bien. Se compensa. Vamos con el cuarto. No. Si realmente debes muchísimo dinero, pues el auto es algo que... Mejor un riñón. Donación de saldo. El auto es un... El auto es un pasivo, porque no es un activo. Es un activo que gasta muchísimo dinero. Mucha gasolina. Te cuesta mucho tener un auto, en realidad. Pero cuesta más no verse en... Bueno, al menos que vaya en un metro, ¿no? Es más barato, pero... Las aplicaciones... Pero andar en metro... No, es que mira, cuando entiendes cómo es la depreciación de un coche, te das cuenta realmente de su valor. O sea, tú un coche nuevo lo compras y al sacarlo de la agencia, en ese momento... Se evalúa. Cuesta 20% más. Sí. Y así cada año. Entonces... Más la tenencia. Gasolina. Servicios. La verificación. No compien. Sí. O sea, vengas. O sea, vendan sus coches. Las guitarras no, pero el coche. Cuatro meses hay que llevarlo a... O sea, sí, un coche sí es bastante costoso. Sí, sí, sí. Entonces, si tienes muchas deudas, y entonces, eso es lo que yo recomiendo. Para amortizar tus deudas. Con esto puedes pagar una buena lana y te quitas un problema. Por el momento, ¿no? Y quieras o no si le encuentras movilidad, al menos en esta Ciudad de México, para transportarte en metro, en bus, en combi. Sí, sí hay. Y vendiéndolo tienes un colchón para aguantar ahí unos meses. Y ya cuando sales de deudas, pues ya te ocupas otro coche, ¿no? Claro. Esto es para el extremo de que debas mucho y que no sepas qué hacer. Vende tu coche. ¿Y si también debas el coche? Piense quién te rodea. ¿Cómo? Luego pertenecemos a un círculo social que nos empuja a tener un estilo de vida. Y a gastar. Que a lo mejor nos gusta. Pero a lo mejor en este momento que tengo deudas, no es más conveniente para mí. ¿Ves por qué no te acompaño a tus fiestas, potro? No, no me alcanza con tu nivel que tienes. Vende tus guitarras. No. ¡No! El problema es que para sostener nuestro estatus siempre queremos estar perteneciendo a un lugar. Y es bien difícil, por eso lo puse, porque es bien difícil moverte de un estatus de amigos, etcétera, que se dediquen a ciertas cosas. Entonces, pero para pagar las deudas y ahorrar lana hay que evitar esto. Un rato, ¿no? Quise que te pelees con tus amigos. Pállate el mitaño y ya. No, no, un ratito nada más, en lo que sale de deudas. Pero créanme que si hacen esto... O sea, júntate con los que están endeudados. Y juntos apóyense. Claro, para que ahorren y dejen de gastar tanto. Vamos al último punto, el seis. Es muy cierto eso, eh. ¿Puedes pedir un aumento en tu trabajo? ¡Uy, ese es el mejor jefecito! A ver, espera. Porque mira, si tú sabes cuáles son tus talentos y tus capacidades, y sabes cómo está el mercado, ahí puedes ver si realmente estás en precio o no de lo que te están pagando. Entonces, pues vas con tu jefe y le dices, jefe, ocupo que me ayudes. Ocupo. Ocupo, como dicen los del norte. Necesitámonos tú. Ocupo que me ayudes ganando un poco más, y ahí vas a ver si realmente te aprecian o no en tu trabajo. Y cualquier cosa me lo dijo Roberto Limón. Claro. Yo no fui, fue Roberto. Y si te dicen que no, que podría ser el caso. Sí. Él no, ya lo tienes, vas por decir. Exacto. Entonces, ya tú evalúas si te quedas ahí o empiezas a buscar en otro lado. O sea, la verdad. Está medio complicado. Seis puntos, excelente, Roberto. Y digamos que para cerrar. Sí. Si tú debes, sobre todo en tarjetas de crédito, creo que hay gente que tiene cuatro o cinco tarjetas. Entonces, la forma de salir de deuda de tarjetas de crédito es pagar todos los pagos mínimos de todas, salvo la más corta. O sea, la deuda menor, pagas todas el mínimo y la menor le pones lo más que puedas. Y así, hasta que salgas de la menor y ya te queda una tarjeta menos. Y esa tarjeta me hace favor de cortarla para no volverla a usar. Y luego te vas a las demás. Pago mínimo menos la que debas menos. Hasta que salgas de esa y así sacas todas. Y sí se puede. Ahora un 75% del pago mínimo. Y así. Por eso no tengo tarjeta de crédito. Yo sí, pero yo sí voy a dar pariente. Por eso Aurea no tiene microblading. Por tus guitarras. Roberto, como siempre, muchas gracias. Gracias, Roberto. Excelente, excelente. Vamos a un correo. Claro, sí.